Y seguimos, ¿no? Y seguimos viviendo Yo creo que no Y también en esto de las condiciones Yo creo que Lo más importante para mí es un trabajo Que hacemos los humanos en esto Para sostenerlo, básicamente Pero que también la institución y la cuestión de edilicia Tienen que acompañar en eso Hace un mes más o menos Estuvimos invitados en Capilla del Mundo Una jornada de este tipo que se hizo Y presentado en una maternidad de Rosario Las habilidades de U.P.R. Un día donde la mujer entra Y hace todo su trabajo de parto Hace su parto en el mismo lugar Y hace las dos primeras horas de recuperación En esa línea vamos a ir más, ¿no? Será antes o será de pronto Pero vamos a ir a esos espacios Yo creo que lo más importante No es generar esos espacios hoy Y decir, en un mes lo tenemos y lo inauguremos Porque hay que generar las otras condiciones No es que esta caricatura a la familia Que esta familia Que hay que tener el parto en la casa Es porque al sistema no le estamos dando No le estamos dando una respuesta acorde O sea, o un respeto mínimo En el caso, ¿no? Y bueno, y eso se construye Eso se construye Vamos a hablar de una distinción Entra en esto Pero hay que sostenerlo Y eso no sea tan sencillo Pero yo creo que va a ser muy gratificante Es muy gratificante Uno se cae, se cae, se cae, se levanta Se cae, se pelea con sus compañeros Se quiere ir, quiere volver Se quiere ir, quiere volver Que odias a todos, querés a todos Es permanente esto Por eso digo que el índice Es permanente, permanente Pero bueno Cuando nos encontramos con instituciones Como la de Capilla Y como la de acá Que se van sumando Y vamos siendo muchos A eso es lo máximo Porque somos muchos Los que estamos viviendo Querías decir La salud, la institución En realmente convertirnos En una alternativa a eso, ¿no? No vamos a la competencia Y seguramente va a haber Mucha familia y muchas mamás Que sigan decidiendo Por constancia de filosófica Digamos, su parto domiciliario Pero en los casos En que decía Federico Reci Que en realidad no llegan Porque se sintieron expulsados Porque realmente la institución Fue tan agresiva En tanto como otro proceso de vida Que no quieren llegar Bueno, es constituirnos Como alternativa Contenedora y amigable para eso Y lo otro que decía la Mari Es como reconocer como mujeres Muchas veces, ¿no? Esto que es capaz Que cosas que no salen Distintivamente O porque algo De nuestra memoria emocional De nuestro propio parto Se activa En esto de, bueno Voy a hacer un pasajito en la espalda Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Pero cuando entendemos Los sentidos De lo que estamos provocando Con eso Es en el momento En que lo compartimos En una práctica Consciente Y que capaz que En el momento Que la otra persona Que esta mujer Pariendo De trabajo a parto Recibe Realmente eso Que yo estoy compartiendo ¿No? Es como que Ahí recién Entramos en empatía Que cuando yo entiendo ¿Por qué? ¿Qué estoy provocando? ¿Qué estoy generando? También desde lo positivo Poder llamarlo en el hombro Poder llamarlo por su nombre Poder Y todo eso Va a ir como constituyendo Esto que llama Que se vayan sintiendo Que fueron dignas En su parto ¿No? ¿Recuperar la dignidad En su parto? Gracias